No eres tú, mi propio destino Esperando, ahora sí Quiero sufrir para dame cuenta De la vida que me espera Decirme toda la verdad Dígame si no me quieres Cuando te veo sonreír Me siento bien Solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero por la felicidad Otra vez te voy, otra vez te busco Dentro de mi corazón Solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero como una música Yo te voy para mí, yo te voy por siempre No te deje aquí No eres tú, todo lo que quise Puse trago, ahora sí Un buen deseo que crece en mi cuerpo Quiero verte a siempre aquí Decirme toda la verdad Dígame si no me quieres Cuando te veo sonreír Me siento bien Solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero por la felicidad Otra vez te voy, otra vez te busco Dentro de mi corazón Solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero como una música Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Yo quiero por la felicidad Otra vez te voy, otra vez te busco Dentro de mi corazón Solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero como una música Solo a ti, solo a ti Yo quiero para mí Solo a ti, solo a ti Yo quiero por siempre No te deje aquí Quiero solo bailar Quiero solo bailar Quiero solo bailar Quiero solo a ti, solo a ti, solo a ti Yo quiero por siempre Quiero solo a ti, solo a ti Yo quiero por siempre Quiero solo a ti, solo a ti